Música 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 Llenaré de silencio mi soledad Ay, color, donde todo era tan feliz Tú brindé y me dijo que no es igual No, 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 señor, yo no vuelvo a querer Quien no quiere pa' que lo quieras Quien no ama pa' que lo ames Por honor a la vida entera pa' que lo ames Quien no quiere pa' que lo ames Quien no ama pa' que lo ames Por honor a la vida entera pa' que lo ames Quien no quiere pa' que lo ames Si ahi cada lugar Arriba la mano una mujer Vamos con el coro de esa cancion Primero los caballeros Y después la mujer Vamos a ver Parse la garganta no se porque pero siempre gana tan güey, así de los hombres, pero en tu barrio la garganta gana con los hombres, ¡venen los hombres! ¡Ven! ¡Que uno quiere! ¡Que uno quiere! ¡Ahí están los hombres! ¡Vamos a que me lo vayan! ¡Uno da la vida eterna! ¡Para que me gane! ¡Para que me gane! Se puso buenísimo, ahora vienen las gafas, a cantar con todas mujeres, que siempre gana la mujer, no sé por qué. ¡Arriba viene la mujer! ¡Que uno quiere! ¡Para que no quiera! ¡Uno ama, pa' que no ame! ¡Uno da la vida eterna! ¡Para que no hay caos! ¡Para que no hay caos! ¡Que uno quiere! ¡Para que no quiera! ¡Uno ama, pa' que no ame! ¡Que uno no da la vida eterna! ¡Para que no hay caos! ¡Para que no hay caos! Muchísimas gracias